En ese tiempo, felizmente, yo he hecho una compañía fumada, ¿no se conoce? ¿Para igual? ¿Para igual? ¿Para igual? ¿Para igual? ¿Para igual, no? ¿Qué parada con él? Pero gracias a Dios, tenemos 16 años ¿16 años? ¿16 años? Bueno, lo que dice lo que ven en los lugares puede decidir y gracias a Dios, está el mismo chico no lo tomó, no lo tomó, no lo tomó y no tomó ese camino pero, lamentablemente, mi compañero que yo puedo ver al chico y ustedes están los compañeros de una gran cantidad de miedo Miren como nos encontramos tenemos 13 años venimos de Barranca, Barranca, y este un chico, 13 años y luego nos paramos en un estudio y nos paramos y nos paramos y sube al otro al otro cuando ya avanzaban un kilómetro la botella que se había robado después nos paramos y nos paramos y nos paramos y nos paramos y acabamos de hacer la casa porque eso fue que comenzó con un juego una mala decisión a los 13 años comenzó con un juego y nos paramos 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 una mala decisión de muy pequeño a los que te puede llegar un camino que cuando tu te das cuenta ya te vas a subir a esto y te quieres salir yo creo que el problema que estaba pasando que se tenía una pregunta es que desde todo el tiempo ¿no? que todo lo ha pasado cada semana me lo ha pasado a ustedes cosas no suyas me lo ha pasado a todos simplemente está el momento de decir que es lo que está bien que está mal y ahora lo que ustedes dicen acá en un club lamentablemente es normal esto ya es normal las comodidades el trato la mitad la vida la mitad de este partido no es normal entonces se aprovecha una vez vieron un técnico con aquel de pizza un argentino que jugó en España Barcelona jugó por España siendo el argentino que nos realizó español en el año 2008 en Francia y vino acá fue un entrenador un año y estando lo mismo que he dicho en España en Barcelona y Vida Real este es como el cliente de la Universidad Central lo digo lo que ustedes dicen acá pocos agentes de dolor pocos equipos que me entienden la ventaja después de ustedes yo le voy a pasar a alguien en la provincia en la provincia pero cuando se den cuenta me van a ser grande y el error por otro lado de joven es que siempre se acomoda y se da cuando uno dice si te levantas ¿por qué? entonces ¿por qué vemos un brasileño que se ofendió que sale y está al lado y se da bienvenido y no se va a durmiendo de la salud ¿por qué no se puede hacer eso? porque nosotros somos peoros ¿no? entonces no se tiene dormidos el tiempo no perdamos nada y no perdamos nada y no perdamos nada y nunca se crea el sueño para lograr miedos creo que hay alguna realidad que nadie lograba lo que pasa es que no estamos acostumbrados no podemos acercarnos y ahí podemos decir a mí no ha pasado yo perdí porque por este accidente yo perdí por lo menos cinco años viviendo y pude comenzar de nuevo porque de ahí como no me jugaba nunca me pude tirar por su vida y puedo estarse ahí donde se le hace con todo bien pero pero perdí cuatro o cinco años viviendo que nadie le va a dar la verdad y de repente ustedes que hay muchas personas que tienen muchas experiencias como fuente que yo tengo muchas experiencias que tengan que dar y subir y como para estar después no se si había visto si había dado el tema yo tengo que lanzar un poco pero no que tan difícil puede la verdad que nosotros tendremos que no siempre que sea o sea no vivir que está que está en su casa en el caso Yo Yo, yo, cuando se fue a los dos años, yo lo fui a poner un domingo, porque era como yo, decimos, no estoy de tiempo, pero uno domingo, y yo me he tocado muchas veces, que estaban mis amigos y sabían que se van a fiestas, y... y yo no fui... Ahora, todos los temas de la mano, solamente fue así, todos los domingos, todos los altos, a la mitad de la fase de la semana. Creo que todos los pocos te hacen melónicos. Ustedes que van a dejar de haber ya suficiente triplicidad como para saber, oye, esto me conviene hoy día, y eso no me conviene. Yo, no, no, no estoy muy contento, pero estoy muy satisfecho, muy contento, por lo que me he llevado para hacer esa fiesta. No hay que no salir nunca, sino que hay momentos para algo, algunos para divertirse, algunos para salir, algunos para entrenar, algunos para alcanzar.